¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar este tema que me recomendaron ahí. Ariel de Cuba. Ariel de Cuba. Verano eterno. Un verano eterno. No se olviden de pasarse en Discord ahí. Me pueden recomendar música para reaccionar. Como sabrán, también estoy reaccionando a artistas nuevos, artistas diferentes que quizás no hayamos escuchado anteriormente. Vamos a escuchar que de vez en cuando nos encontramos cosas buenas. Verano eterno, a ver. Quisiera que el verano sea eterno. Por si llega el invierno, que estés a mi lado. Ojos con los rayos del sol. Me da... Me deja en flechado. Como que esta canción me estaba empezando a dar una tranquilidad. No sé, como que tengo ganas de irme de vacaciones. Me da esa presencia, ese sentimiento. Me da igual, puta que en a otro guay, donde quieras tu viajar. Ok. Me da igual, como si no hay lugar, si contigo voy a estar. Callo. Me da igual, si no hay money para viajar. Si no hay tiempo, es que da igual. Ok, no. Me da igual, si no hay money, no, para gastar. Si no hay tiempo, sea punta cana, sea donde sea, no. No hay money para viajar igual. Si no hay tiempo, no pasa nada. Espérate, espérate, espérate cómo fue. Me gustó, me gustó. Es que da igual, como si no hay lugar, si contigo voy a estar. No, está bueno, no. Si contigo puedo estar de vacaciones, pues. No, si contigo puedo estar, da igual el dinero. Pero, sea donde sea, ¿sabes? Ok, ok, ok. Mira, mira, dándoles el chanteo. La canción, la canción que te dará paz. Yo tengo ganas de, estoy escuchando este tema y tengo ganas de irme de vacaciones. Necesito unas vacaciones. Tiene un mensaje bonito. El Ariel de Cuba. Me dejan fechado, enamorado. Me da igual, nunca caen a otro guay. I don't care. Donde quieras tú viajar, yo lo voy a hacer. De vacaciones. Donde que salga el sol. Si es que da igual, si es del amor. Si no hay lugar, corazón. Si contigo voy a estar. De vacaciones. De vacaciones. De vacaciones. Nos vamos de vacaciones, señores. Me gustó, me gustó, me gustó. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones, sabe lo que hay. En el Instagram. Un montón de likes. Nos vamos de vacaciones. De donde es? De Cuba, no? Nos vamos de vacaciones. Este tema. Me voy de vacaciones. Sí, o sí, señores. Me voy de vacaciones. Vamos a pagar esto. Me voy, me voy, me voy. No me echen la culpa a mí. Le echan la culpa a Ariel de Cuba. Les dejo el link ahí. Para que vayan ahí. A disfrutar el tema. Vayan a dejarle amor ahí. Sí, díganle que por culpa tuya el coreano loco se fue de vacaciones, no? Pero na, señores. Eh, 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 eh.